Eran líderes estudiantiles que pedían los 23 menos en el combustible, eran de último año, fueron sacados de sus casas por fuerzas del Estado, torturados y ejecutados de una manera brutal. Debemos agradecer a Dios por la patria linda que nos dio, pero debemos pedirle valor, fuerza y conocimiento para no perecer como ignorantes. Este día compañeros les invito a respetar a la patria, a hacer ese cambio, a leer, a aprender, para no ser presa de los malos gobernantes. Recuerden, el gobierno nos quiere ignorantes, sumidos y sin oportunidades, no lo permitamos. Y cuando nos digan que somos el futuro, no señores, dentro de 10 o 20 años ya seremos adultos, nuestro tiempo es ahora. No hay nada que celebrar, pero sí recordar que quien no conoce su historia está condenado a arrepentirla. Y hoy compañeros Honduras está de luto porque murió la democracia y tenemos que luchar hasta que la dignidad se haga a costumbre. Gracias. ¡Fuera joven! Excelente participación de la compañera Urania de Ocado López. Cabe recalcar que ella realizó su resumen, ella desarrolló su propio resumen, buscó su bibliografía en base a documentos. Excelente. Excelente.